bueno señor ve a mí al ser por y me respeto no me importa si ya no puede mandar dos de azul dame el favor cédula que le tengamos darle por favor ya 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 comandante ya le vamos a pedir la cédula para radiarla de una una crepa y otra morena ya llamamos a la cédula vayas y son las indiciadas si tiene algún permiso y esa plata que está adquiriendo pero está es como tu nombre kenji pero no tiene los mismos rasgos pero no sabemos si son ellas la de la bomba del amparo y ahí te robaron aquí bueno ya le pido la requisa entonces ahí hacemos lo propio bueno ella dice que vayamos abogados entonces vamos a pararlo y pedirle una vez a los cuadrantes que vengan enseguida y hagan presencia no se preocupe que tenemos que tenemos todo controlado que no puede estar armada no tú estás armada una requisa ahí ven ahí está riza esto señor vea lo voy a mostrar mi casa ay dios mío padre tú vives a dónde señora que yo soy pastora ¿qué pasa? ¿por qué me hablas así mami? el ministerio internacional rodeado de la gloria por eso ustedes me están acusando de algo yo estoy cumpliendo con mi trabajo estamos hablando de los investigadores no estás investigando mal y estoy saliendo de mi casa y ustedes me están congiendo y me están diciendo que yo a quien ¿verdad? por eso yo estoy cumpliendo la suerte lo que me está dando acá me llevo a mi casa no, 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 no voy a hacerla con esto a mi favor voy a ir a grabar si quiere grabar tu procedimiento vale, 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 vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale bueno señor vea me hace el fori me respeto no me importa si ya no puede mandar claro tomando la foto enseguida para que quedamos identificados bueno bueno vamos a decirle que se va a ir no, vamos a decirle que se va a ir señor buena mi vida es un abro mi bruma no, no, no 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 es guapa es guapa cuando dice que no ya no hay demanda y todo cuando dice que no ya no hay demanda y todo oye que bonito saluda a la cámara mi amor ay dios mío que pena ya no hay demanda y todo eso no se hace tiene la cara de la placa vea no, no no puede sacarme a mi amor jajaja ya va, ya va la placa ya va la placa oye 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 eso no se hace que lleven la comida que lleven la que lleven el porta oye eso no se hace ay no que pena yo no puedo salir yo no puedo salir ay dios a verla que trabaja que hay chicas lindas y se le robo oye que hay chicas lindas si yo soy pastora chicas lindas